Bienvenidos a mecánica vectorial estática, una vez más con los temas de la estática, en esta ocasión vamos a desarrollar el tema equilibrio de cuerpos rígidos en el plano. Vamos a ver el planteamiento de un problema, tipo un problema muy importante, que yo sé que nos va a ayudar a comprender los principios que hemos tratado en la parte teórica de este tema. A la pregunta, ¿cómo se resuelven problemas de equilibrio de cuerpos rígidos en el plano? Veamos un ejemplo y vamos a detallar las partes teóricas. Como ven en esta figura que está aquí mostrada, la estructura AB soporta una masa suspendida de 2.000 kilogramos. Esta estructura está unida a un deslizador en una ranura vertical en A y tiene un soporte de pasador en B. Determina las reacciones de los soportes, ese va a ser nuestro objetivo. Hay que considerar despreciables las masas de la estructura y del cable. Fundamental, sin ánimo de exagerar tal vez, considero fundamental desarrollar adecuadamente y pertinentemente el diagrama de cuerpo libre. Como ustedes pueden notar en la figura izquierda, en la primera de ellas, tenemos la configuración del problema que nos han propuesto. Luego estamos haciendo un aislamiento. Propiamente, estamos haciendo el diagrama de cuerpo libre de la estructura y la carga en conjunto. ¿De acuerdo? Estructura y carga en conjunto. Que es muy diferente hacer el diagrama de cuerpo libre solamente a la estructura o hacer el diagrama de cuerpo libre solamente de la carga. Estamos haciendo en conjunto. ¿Qué de particular tiene este detalle? Tiene el hecho de que al no cortar la cuerda, no debemos graficar la tensión en la cuerda vertical que sostiene la carga. Entonces, tenemos el diagrama de cuerpo libre con ese detalle. Con este diagrama de cuerpo libre, continuando con el análisis del equilibrio, nosotros podemos trabajar la resolución del problema. Aplicamos para ello las condiciones de equilibrio. Recuerden, ya en clases previas habíamos observado este detalle. Las condiciones de equilibrio no tienen un orden establecido, no tienen un orden fijo. Las condiciones de equilibrio, la suma de fuerzas y suma de momentos, se pueden desarrollar indistintamente de acuerdo a las condiciones del problema. En esta ocasión, lo más adecuado para iniciar la resolución, vamos a aplicar la sumatoria de momentos en el punto B igual a cero. Entonces, hacemos la sumatoria de momentos de las cuatro fuerzas que se aprecian, los cuatro vectores que se aprecian. Y hacemos los cálculos pertinentes, percatándonos de que dos de estos momentos son nulos. El momento de la componente BX y el momento de la componente BY respecto del punto B, al no existir distancia, no existe momento y los cancelamos en la ecuación. Tenemos el momento de la fuerza A multiplicado por su distancia 3 y el momento del peso multiplicado por su distancia 2, como solemos hacer para el cálculo de momentos de fuerza. Tenemos, luego de resolver la ecuación, un resultado negativo. Esto no deben armarnos un resultado negativo a nivel de una ecuación de equilibrio. Únicamente significa que el sentido supuesto que le hemos dado a la reacción A en la figura es de sentido contrario al verdadero. Entonces, la magnitud de la reacción A es 13.1. Eso es definitivo. La magnitud de la fuerza A, la reacción en el punto A, es 13.1 en kilonewton. El signo negativo únicamente significa que el sentido del vector es opuesto al verdadero. Recuerden que esto es una suposición. Es bueno mencionar, no hacer hincapié, que algunas fuerzas como el peso, por ejemplo, no son supuestos, son definitivamente verticales hacia abajo. En cambio, las reacciones en A y en B, al inicio del problema no conocemos sus sentidos verdaderos, es por eso que hacemos los supuestos. Para resolver el problema y culminar el cálculo de las demás reacciones, aplicamos las otras condiciones de equilibrio que conocemos. Llámese suma de fuerzas en X, como pueden ver, suma de fuerzas en Y. Escribimos las ecuaciones, reemplazamos ya con el dato obtenido y finalmente obtenemos sus valores en 13.1 kilonewton para BX y 19.6 kilonewton para BY. Cabe mencionar que aquí los dos resultados han sido positivos. ¿Qué significa ello? Que los sentidos supuestos han sido bien elegidos. Los supuestos han sido correctos. En cambio, un resultado negativo significa que el sentido supuesto era el contrario. No olvides y siempre debes recordar que el procedimiento sugerido, no absoluto, es sugerido para resolver estos problemas, al igual que en temas anteriores de equilibrio, involucra dos pasos esenciales. Elaborar el diagrama de cuerpo libre del cuerpo o cuerpos necesarios y aplicar las condiciones de equilibrio. Acá tenemos las tres condiciones que indistintamente se aplican de acuerdo a las condiciones. Gracias por su atención, hasta una siguiente oportunidad.